Le decía despacito ¿De quién es eso? Tuyo, tuyo Hagamos los pejasos Achucha, achucha ¿Cómo lo está sintiendo? Rico, rico ¿Cómo lo está pasando? De puta madre ¿De quién es eso? Tuyo, tuyo Hagamos los pejasos Achucha, achucha ¿Cómo lo está sintiendo? Rico, rico ¿Cómo lo está pasando, niña? De puta madre Ya hay loray, 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 loray Oye, muy bien, eh Muy bien, muy bien Otra toma, guarda esa No me ha caído repetirlo No nos mira, esa la guardamos Una más y seguimos para adelante Venga Más aire, Gemma Tuyo